Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento en línea son una realidad cotidiana ya para todas las personas. Pero hay una pregunta que es importante hacernos precisamente por esto. ¿Cómo nace un hater en redes sociales? ¿Esto le interesa? Quédese a Cristal Contra Concreto. Y entonces aquí la pregunta nuevamente es, ¿qué mecanismos impulsan la conducta hater en las actividades en línea? Ahorita vamos a entrar sobre el término hater, pero ¿qué es lo que hace que alguien se lance a escribir estos comentarios odiantes, Laura Reina? De la abundancia del corazón habla la boca. Y la verdad es que lo que permiten las plataformas digitales en general es poner, son plataformas, ¿no? Están entre una persona y otra, es lo que está en medio. Son mediadoras. Exactamente. Y entonces eso permite que muchas personas puedan compartirse para bien y para mal. En TikTok definitivamente no aceptamos como parte de nuestras normas de la comunidad el discurso de odio en general, que es este ejercicio de compartir algo sobre alguien respecto de su género, de su sexo, de sus preferencias, de su origen. Su expresión identitaria, su cuerpo, etcétera, ¿no? Sí, su origen, cosas que uno no decidió, ¿no? En términos personales o que, por ejemplo, yo soy norteña, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y entonces un comportamiento de odio sería alguien que es de ese lugar. Claro. Entonces, en particular, no te sabría decir qué lo origina, pero habría que pensar que una persona que escribe eso está pasando por un proceso muy duro para poder emitir esas palabras. Hay un dolor interno previo. Hay un dolor interno previo, ¿no? Y frustración seguramente. Es lo que nos han, dentro de TikTok tenemos una guía justamente para compartir experiencias difíciles para creadores de contenido, personas que quieren compartir esto me pasó, esto lo viví. Y dentro de las sugerencias que nos dan especialistas a nivel global es justamente eso. Entender que para que, ante el discurso de odio, replicarlo, repetirlo, responder, pues significa también contribuir a una conversación. Entonces, una de las principales sugerencias a las personas que les damos cuando lo encuentran es denúncialo. No lo repitas. Exacto. Finalmente, sí hay un impacto emocional. Justamente lo estaba hablando ayer, lo estaba platicando fuera de cuadro con estas personas que vienen de un reality muy, muy visible y que reciben además unos volúmenes de comentarios brutales que aunque te digan no les, nunca falta alguien que te diga ya viste tal comentario que tiene X número de likes. Pero creo que es muy interesante lo que nos dices sobre el estado interno de estos haters. Y quisiera también, antes de que le platique a la gente que nos acompaña aquí en Cristal Contra Concreto hoy, ¿por qué no se ha afincado en Latinoamérica la traducción literal? Que sería odiador u odiante, porque más hater es un término activo. ¿Por qué nos quedamos con la palabra hater? ¿Cómo lo has visto tú? Pues bueno, uno, la palabra en español sería comportamientos de odio. Es un comportamiento. Así lo tenemos en las normas de la comunidad de TikTok, pero creo que también es una naturalidad de nuestra relación con los anglicismos. Mi familia me dice que no saben hablar inglés, pero usan todo el tiempo anglicismos. Y hay veces que hablan, o sea, los usan incluso más que yo. Es algo natural, es algo latino también. Y también es algo que estamos aprendiendo a ponerle nombre a las violencias. Entonces, como no, todavía las cosas que no tienen nombre, por ejemplo, un comportamiento de odio, que para algunas personas pudiera ser un chisme malintencionado. Claro, que además está tan normalizado de alguna manera, también mucha de la gente que pone comentarios haters, se escudan en es humor negro, que fue esta discusión también muy reciente en redes sociales, y no deciden asumir, como está normalizado, asumir la responsabilidad. Pero quiero platicarle a la gente quién está con nosotros y por qué es importante hablar de TikTok como plataforma de entretenimiento, con este distingo importante con redes sociales, porque finalmente es la plataforma con mayor número de suscriptores en el planeta. Tienen dos billones de suscriptores. Entonces, creo que es un caso muestra importante. Está con nosotros Laura Reina, quien es maestra en políticas tecnológicas por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y doctora en administración pública en el INAP México. Es gerente de asuntos públicos en TikTok Latinoamérica, donde lidera las iniciativas regionales de responsabilidad social corporativa y programas de impacto social. Tienes 15 años de experiencia trabajando no solo en empresas de tecnología, sino en instituciones académicas y gobiernos creando tecnologías de interés público. Gracias, Laura, por estar con nosotros. No es un honor hablar contigo. Yo quiero que lo sepan, lo conocí en un evento, digo, ya lo seguía en TikTok, obviamente, pero lo conocí en un evento de salud mental que organizamos en TikTok para creadores de contenido. Y entonces estaba Pedro, nueve de la mañana, antes de una profesora de yoga, con los top creadores de contenido de TikTok, los más famosos, enseñándoles a respirar. Y yo dije, yo no sé quién es él, pero yo quiero que sea mi amigo. Y la verdad es un placer estar aquí el día de hoy contigo, de hablar de temas que es difícil hablar, porque estamos aprendiendo a tener la conversación. Y pensar es difícil y por eso las personas prefieren juzgar, ¿no? Y antes de hacer un alto, y algo que siempre decimos en TikTok, para todo lo que veas en plataformas es detente, decide, piensa y luego actúa. Y luego reacciona, claro. Y eso es como el cuento hasta 10, versión digital, ¿no? Claro, que además es la premisa de Viktor Frankl, o sea, finalmente hay un estímulo, hay una respuesta instintiva a ese estímulo, pero debe de haber un proceso de toma de decisión de cómo reaccionó a él y desde dónde reaccionó a él, ¿no? Sí, y por eso la pregunta que me hacías al principio del programa y la que tú también respondiste es, bueno, ¿y cómo nace una persona odiante, no? Y no es así, ¿no? El amor también está ahí. Entonces, ver de cerca a las personas, que eso es algo que en TikTok promovemos muchísimo, que es esta esquina del Internet bonito. Sí. Y cada quien tiene su TikTok, o sea, mi TikTok no es tu TikTok, y ni el de mi mamá ni el de mi papá serán similares, porque cada uno tiene intereses bien específicos y la comunidad te abraza, ¿no? Claro, y sobre todo es una de las ventajas que tiene, sin que sona que estoy aquí en el cebollazo, porque a pesar de lo que digan no le gano nada, pero tú, la manera de utilizar tus hashtags te generan un nicho de intereses comunes, más que los algoritmos, finalmente, que tradicionalmente veíamos en otras redes. Y eso también me lleva a esto, ¿qué tanto? Hay unas reglas de comunidad muy claras en TikTok, ¿qué tanto se leen realmente por los usuarios jóvenes? Yo creo que en general, quien las lee es una responsabilidad de todos. Yo siempre uso esta analogía del Internet, es, imagínate que estamos en 1920. Ok. Y la gente descubre la tecnología del coche. Ajá. Y empiezan a manejar. Ajá. En esa época no había cinturones de seguridad, ni bolsa de seguridad, simplemente le dabas rápido a la carretera. Le pisabas y ajá. Y ajá. Y se empezaron a dar cuenta que necesitábamos esto, reglas de tránsito, cinturones de seguridad y demás. La carretera del Internet es igual. Mmm. Y tenemos que ponernos esos cinturones de seguridad. Claro. Y la gente no se los pone. Tú te subirías al coche de alguien que no ha tomado, o sea, como pasajera o pasajero, te subes y de... Alguien sin licencia. Fíjate, nunca he manejado antes, déjame me pongo el lipstick y hago una llamada mientras manejo, gracias. ¿No? Claro. No. Y eso es algo que tenemos que hacer, más allá de si la gente las lee o no, es qué compromiso tienes con ponerte tu cinturón de seguridad digital. Claro. Y eso me lleva a un segundo punto de este asunto sobre la lectura y sobre las comunidades jóvenes. Siento que, Lela, sienten que no hay consecuencia a veces. Y una de las cosas que platicaba en un simposio en que tuve la fortuna de asistir con ustedes, es que sí hay ya ahora una tipificación donde, dependiendo de la jerarquización del tipo de acoso y de odio, puede constituir un delito. Sí. ¿Los usuarios en general tienen esta conciencia de que puede ser una conducta delictiva dependiendo del alcance del comentario? Yo no creo que yo pueda hablar por los usuarios o si lo tienen o no. Claro. Lo que sí te puedo decir es que desde nuestro lado hacemos un esfuerzo muy fuerte porque las personas sí conozcan estos cinturones de seguridad y por invitarles de todas las maneras posibles a través de campañas, a través de TikToks, a través de espacios como este, para que por favor conozcan, uno, las normas de la comunidad. Responsabilizarse del coche digital que están manejando. Exacto. Y creo que no es algo tan complicado, ¿no? Es que te subes un coche, te pones el cinturón y luego le das a toda velocidad porque sabes que en todo lo divertido hay algo serio y en todo lo serio hay algo divertido. Claro. Así como de azafata, ¿no? Y entonces le haces aquí, lees las normas de la comunidad, sabes dónde denunciar contenido y no replicas contenido falso. Fin, ¿no? Claro. Y te vas armando una comunidad que también dice, esto no lo permitimos. Y desde TikTok trabajamos mucho con especialistas, con organizaciones de la sociedad civil. Tenemos hasta un consejo de adolescentes que nos dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría hablar con mis papás de esto. Pero ellos me dicen, no, no estés en ese lugar. A un adolescente, si tú le dices, no te subas al coche y no lo manejes, se va a subir. Va a buscar las llaves, lo va a sacar, todos pasamos por ahí. Sí, así de la... ¿No? Todos pasamos por ahí. Sí, cómo no. Entonces tener una conversación más abierta y construir una confianza y no un control. Ahora, para las... Confianza y no control. Sí. Es que el amor es así, ¿no? Es un gran enunciado. Gracias. Es un gran enunciado. Y sobre todo también entender que el consumo de plataformas de entretenimiento y de redes sociales es un esfuerzo conjunto, no solo entre los dos y las usuarias y las plataformas, sino también de sus entornos de redes de apoyo. Sí. Y redes afectivas. Y lo que empieza a suceder es que dentro de la plataforma, las personas empiezan a encontrar comunidad alrededor de los temas que les interesan. Y esa es una diferencia de TikTok con todas las otras redes sociales, porque TikTok, como le decíamos, no es una red social. Es una plataforma. Y esto es muy importante porque es como querer meter un cassette en un espacio de CD. Claro. Estamos en 2024. TikTok llegó a México hace seis años. Ya no es ese espacio de bailes. Ya muchas personas usan la plataforma. ¿Es el buscador más usado? Para una receta. Incluso que Google. Para una, digamos, una clase de matemáticas, aprender otro idioma, recomendaciones de viaje, lo que tú quieras. Y en ese sentido, el creador de contenido, la persona, yo me vinculo en TikTok con alguien que le interesa lo mismo que ando. Claro. Claro. Ahora, y eso me lleva a un punto importante. Y quiero dejarle esta pregunta a la gente, antes de que nos veamos al corte y regresemos contigo, Laura, porque finalmente, justo al hacer estos nichos y al ver estos programas de sensibilización que ustedes están llevando y escuchar a sus creadores de contenido de sus audiencias, te preguntaría y me preguntaría si la virulencia en el hate y el volumen de hate impacta igual a usuarios hombres que a usuarias mujeres. Pues es una pregunta a la que caeremos regresando aquí a Cristal Contra Concreto. Nos vemos ahorita, regresando al corte. Seguimos aquí con Laura Reina, quien es maestra en políticas de tecnología. Y estábamos hablando de esto antes de irnos al corte. Si sucede de la misma manera el fenómeno del hate en línea para hombres y para mujeres, ¿cómo lo han analizado ustedes en TikTok? Las violencias se trasladan, digamos. Son un espejo de la sociedad. Y las mismas personas que habitan nuestro país son las personas que están en las plataformas. Y desde nuestro lado hacemos un trabajo muy fuerte de escuchar a nuestras creadoras de contenido, de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso tuvimos este evento en el Museo de Memoria y Tolerancia, no solamente para lo que nos dicen los números, sino también para escuchar soluciones. Claro. Y de presentarles estas herramientas que muchas personas, este cinturón de seguridad, que tienen, que existen desde siempre. Simplemente es como, ¡ay! No sabía que lo necesitaba hasta que te pasa. Ahora, pero sí hay un asunto de vanguardia y por eso me importó, y nuevamente te agradezco que estés aquí, me importó tomar el caso de ustedes porque van a la vanguardia de la protección en línea de niñas y mujeres. ¿No? O sea, donde están haciendo, llevando programas e iniciativas de sensibilización específica, entendiéndolas como un sector vulnerable en este país con 11 asesinatos al día. Pues, más que pensar como las mujeres como algo vulnerable, es pensar que las violencias se trasladan, ¿no? Claro. Reitero eso. Sí, sí. Y entonces es muy importante colocar estas herramientas, no solo para las mujeres, sino para todas las personas en la plataforma. Claro. Entonces, en TikTok no se permiten comportamientos de odio, en TikTok no se permiten todo tipo de acoso, de abuso, y una serie de cantidades de normativas que tenemos alineadas a, digamos, a los derechos humanos a nivel global. Y esto para muchas personas es, ay, es que ahí no me dejan poner algo. Me limita. Me limita. Y es un ejercicio de, tú puedes poner lo que quieras, pero en un marco de seguridad y confianza. Y donde hay una consecuencia, si tú te brincas, finalmente hay unas normas de comunidad que si te las brincas, como si estuvieras en un deportivo, y no solo en un deportivo privado, en un deportivo público, donde hay unas normas de conducta, si te metes con zapatos a la alberca, pues vas para afuera. Y la normalización de la violencia nos hace pensar en justamente ponerle nombre a las cosas, como los comportamientos de odio. Y por eso la primera invitación en esta guía que tenemos para las personas interesadas en combatir la violencia de género en particular es, punto número uno, leer las normas de la comunidad. Empecemos por ahí, leer. Leer. Leer las normas de la comunidad, están ahí, pones literalmente normas de la comunidad dentro de la plataforma, donde quieras, y las vas a encontrar. ¿Por qué? Porque son como nuestra constitución, si quieres decirlo, como una analogía, si me permites la analogía. Y entonces cuando tú ves algo que te hacen que no te gusta, entonces lo puedes denunciar. Y lo que muchas veces sucede es que las personas, no sé, si alguien viene y te golpea y luego tú lo denuncias por difamación, no aplica. Tienes que saber exactamente de qué lo estás denunciando. Y eso pasa por ponerle nombre a las violencias, que es muy duro. Que finalmente eso tendría después que permear hacia la parte pública y social de interacción humana como beneficio, pues, de aprender y de leer estas normativas en TikTok, por ejemplo. Lo que nosotros siempre hemos dicho, lo que nosotras siempre hemos dicho es, aprende, conoce y luego toma acción. Entonces es, primero vamos a hablar y tener estas conversaciones difíciles. De nuestro lado, desde el principio ha sido, no tenemos tema en hablar de esto. Que eso es otra cosa, que cuando empiezas a hablar de violencias específicas, en otras instancias que no había en el caso que las mencionemos, pues, pero de actividad digital, todo va bien hasta que usas la palabra acoso, hasta que usas la palabra violencia sistémica. La palabra misoginia, la palabra patriarcado, asustan mucho a los ejecutivos y a las directivas de otras iniciativas en línea, pues, a diferencia de ustedes. Entonces, y quisiera saber también, me platicabas también fuera de cuadro, que ustedes sí revisan lo que bajan. Sí. ¿Y qué decisiones toman a partir de ahí? Bueno, primero tenemos un centro de transparencia en donde publicamos cada tres meses qué se baja de TikTok y bajo qué norma de la comunidad. Entonces, eso lo pueden ver, es un centro de transparencia, sí, centro de transparencia de TikTok. Y uno puede identificar qué bajamos de manera automática, gracias a todas las herramientas tecnológicas disponibles, y qué bajamos con personas reales, con moderadores y moderadoras de contenido que revisan esta información. O sea, humanos reales que revisan. Humanos reales que revisan. Porque también son esas falacias que se habla en específico, regreso al caso tigo, porque es el que nos compete contigo, donde el algoritmo, no, hay personas revisando este material que es denunciado, sobre todo en ciertas categorías y ciertas jerarquías. En todas las categorías y en todas las jerarquías. Ok. Lo que importa mucho es que tú apeles, porque también es, las personas dicen, ay, me lo bajaron y denunciaste, o sea, apelaste, y es, ay, no. Entonces, esa parte que las personas puedan utilizar el cinturón de seguridad es, hay veces que se equivoca, ¿no? Entonces, tienes, oye, mira, esta es la razón, perfecto, y está ese proceso. También tenemos un consejo asesor de seguridad, donde tenemos expertas y expertos que yo soy fan, tú los has conocido, algunos y algunos de ellos. No solamente de personas adultas, sino de adolescentes. Es que eso es importante, porque la experiencia de vida es distinta y la visión del material es diferente. Cuéntame, ¿cómo llegaron a establecer este consejo de seguridad? Porque además, en ese sentido, también son punta de lanza ustedes. Sí, desde el principio, partimos del hecho de que no somos expertos en todo, ni expertas en todo. Ok. Y que la principal inversión de la empresa es traer felicidad y creatividad a todas las personas, un espacio de entretenimiento. Pero tu momento más creativo, y justo que estamos en Canal 22, ¿no? Es cuando te sientes seguro. ¡Claro! O sea, cuando tú sientes que aquí puedes decir lo que piensas y que aquí te puedes expresar, obviamente en un marco de respeto. De respeto y vaya, y civilidad. Sí, pero las ideas más creativas que se te han venido a piensen en eso en casa, son cuando te sientes seguro, tal vez cuando te estás bañando. No, ahorita lo platicábamos, o sea, digo, yo se lo cuento a la gente de aquí. Sí, la verdad es que el staff de aquí de Canal 22, nuestros técnicos que son una maravilla, pero además te sientes bien trabajando con ellos y saben que puedes tocar temas delicados y cuentas con, digamos, con el acompañamiento y arropamiento que te permite esta libertad editorial. Sí. Que en otros espacios no la hay, haciendo este símil. O sea, más allá de la libertad editorial, lo que nosotros pensamos es que tienes que sentir seguro, lo que sea que sea seguridad para ti. En tu caso, por ejemplo, puede ser eso. En el caso de TikTok, lo que decimos es en todo lo divertido hay algo serio, como te decía, y en todo lo serio hay algo divertido. Y para ser un espacio creativo tiene que sentirse seguro. Y entonces la inversión más grande de la empresa es justamente en estas áreas de seguridad. Y ha sido muy interesante porque contratamos al, yo de verdad, yo venía de la academia, entonces era como con los expertos y expertos que estábamos debatiendo los derechos digitales. Y yo, cuando la empresa me invita, fue de, sí saben, mi manera de pensar, mis papers, y fue como un queremos a alguien crítico, diverso. Y las conversaciones con estos asesores externos también, asesoras externas, pueden buscar consejo asesor de seguridad a nivel latinoamérica. Y luego algo que descubrimos también era que nos faltaba la visión de las y los adolescentes. TikTok es una plataforma para mayores de 13 años. Es importante. Muy importante. Y dependiendo de la edad te van saliendo ciertos permisos dentro de la plataforma. Pero es como cuando los primeros permisos de la secundaria para agarrar solo el coche, volviendo a esa analogía, o la primera vez que vas al cine, a la primera fiesta, son permisos que vas negociando en casa y cada casa es distinta. Claro, conforme a tu propia conducta. Exacto. Y entonces, algo que sucede, sobre todo en esta generación como tal, no de edades, sino como de, a todos nos toca ahora, entenderle a TikTok, ¿no? Y es, ay, tengo que aprender una cosa nueva. Tengo que bajar. Y más bien es como la oportunidad de desaprender y, segundo, también no tener una visión adultocentrista de la misma. Que eso es bien importante y trabajamos con organizaciones como Fundación Paz, Chicos Net, Aldeas Digitales, el Museo de Memoria y Tolerancia, de todas las corrientes, de todas las visiones. Y nos decían, falta la voz de adolescentes. Entonces, hicimos un consejo asesor de adolescentes que nos dieron cinco tips clave, los que acabamos de publicar, para el tema de violencia, para el tema del uso de las plataformas, para el tema, particularmente también de la mirada de las adolescencias, del uso de las plataformas, que es con mucho menos reserva, porque crecieron con ellas. Claro. Y hay una cosa que también, que me importa también que platiquemos, porque también es nuevo y es importante. Ahora en Memoria y Tolerancia se habló, en este simposio, que además ustedes canalizan a las víctimas, o sea, cuando ya el acoso es sistémico y es grave, tanto a ONGs como a instancias de justicia digital. Sí. Hay como, cuando las personas en Internet, en particularmente en TikTok, buscan ya la palabra, por ejemplo, violencia de género o suicidio, te salen una ayuda de búsqueda. Y entonces te salen los teléfonos, dependiendo del país en el que estés, te salen los teléfonos, en el caso de México tenemos alianza con Consejo Ciudadano, que es una línea gratuita y tenemos años trabajando con ellas y con ellos, y nos dicen siempre que hay una campaña en TikTok o una mención de una creadora basa en medio, el pico de las llamadas de Consejo Ciudadano se alza. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de salud mental son los trastornos alimenticios, que es la principal causa de muerte en México por encima del suicidio, o sea, dentro de la categoría de salud mental, trastornos alimenticios es la más fuerte. Y no había un 01800 y nos aliamos con una organización que se llama Comenzar de Nuevo, que son increíbles. De Monterrey. De Monterrey, la doctora Eva Trujillo, que es mexicana y preside a nivel global el tema en la ONU, o sea, es impresionante escucharla. Y hablamos con ella y un tipo de las violencias son las violencias estéticas. Sí. Entonces, de tu relación con tu cuerpo y... Con tu etnia. Con tu etnia, con cómo te ves, cómo te perciben, a muchas personas las violentan así. Y ella también, si tú buscas, por ejemplo, trastornos alimenticios, te salen esos teléfonos. La persona que ya está buscando esa información es porque la necesita. Y necesita hablar con alguien que le conteste el teléfono. Y aquí es donde quiero... Tenemos mucho más que platicar, mi querida Laura. Pero esto es importante, pensar justamente que comprender la seguridad y la erradicación de la violencia en los entornos digitales es una correlación entre usuarios, plataformas, creadores de contenido, que finalmente, como bien dices tú, es un espejo social. Y creo que hacerlo, como bien decías tú, minuto uno de este programa, hacerlo a través del amor, a través de la generosidad. Es la clave para entender que todos estos recursos están en nuestra mano, no solo para nosotros, sino para también la gente que conocemos. Gracias, Laura Reina, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación porque lo que queremos es que todo México se entere, que toda Latinoamérica se entere de estos cinturones de seguridad y de también lo que te decía de compartir estas experiencias. En 2021, la primera campaña que hicimos en TikTok, digamos, que ya volvimos de la pandemia, salimos a marchar en el 8 de marzo y ONU Mujeres y toda la agencia, agencias de la ONU, marcharon por primera vez y lo transmitieron a través de TikTok Live. A nosotros nos sorprendió mucho la confianza que nos dieron en su momento las cinco titulares, o sea, de, pues, no sé, ONU Mujeres, PNUD, ACNUR, eran, digamos, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y yo les decía, ¿por qué eligen esta plataforma? Una, porque se transmitió en vivo y las cinco hablando, caminando por primera vez. Y una de las cosas que ellas me compartieron muy generosamente era, necesitamos que más personas se atrevan a tener una conversación donde se elija la amabilidad, que eso es una marca dentro de TikTok, es decir, de los stickers y el swag que me dan de la empresa o regalo, siempre viene así como, este, elige la amabilidad en la plataforma, ¿no? Y eso es lo que nos estás viniendo a regalar aquí hoy, Laura, de verdad, elegir la amabilidad y finalmente también estos cinturones de seguridad. Ahora, les invitamos, ya saben que aquí siempre les dejamos preguntas, muchas más preguntas, pero elijan estos cinturones de seguridad en todos los dispositivos, en todas las plataformas y en todas las redes sociales que usen. Soy Pedro Cómine, y tendrá que regresar Laura Reina con nosotros. Nos vemos la próxima semana para más preguntas en Cristal Contra Concreto. Oye, es que, ya me quedé con ganas de extendernos más en este tema. ¿Cuál? Pues este asunto de la relación, ustedes con ONU Mujeres y con todas las ONGs. Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Y la gente piensa que es bueno, porque es que es ofensión.